Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy pero muy buen día. Dos periodistas muy cercanos, a Cristina Fernández de Kirchner, ayer salieron las últimas horas, uno de ellos, Roberto Navarro, el destape, salió a decir que, que bueno, que yo era de alguna manera responsable del loafer que se está cometiendo contra Cristina Fernández de Kirchner. Y en el día de ayer, Horacio Verbisky en AM530, la radio de las Madres, salió a decir que bueno, que yo de alguna manera fui el responsable de la demonización producida contra el polo obrero, o mejor dicho, contra los movimientos sociales, porque en su momento había denunciado a Belligoni y al Partido Obrero. Es increíble que dos periodistas, fuertemente subvencionados por la vicepresidenta de la Nación y por la cámpora, hoy salgan a pegarme de semejante manera. La primera barrabasada, decir que yo fui parte del loafer contra Cristina Fernández de Kirchner, en no tener la más mínima idea de nada. Yo tuve mil días preso por indicación de la Embajada de Estados Unidos, cable 1222 de Wikileaks. Soy el ejemplo más acabado de la ejecución del plan loafer de los Estados Unidos en la Argentina. Ahí está la Corte Interamericana de Derecho Humano tratando de ver qué hace con mi caso. Bueno, aunque no lo quieran creer. Navarro me acusó de ser parte del loafer contra Cristina. Hay que ser hijo de puta, mala persona, ¿no? Negador de la realidad. Y ayer Barbisky salió a decir esto, ¿no? Una cosa tremenda de que el primero que había hecho una denuncia por los planes era yo. Esa particular perpicacia de querer confundir lo particular con lo general. Yo hablé de un grupo con nombre y apellido, el polo obrero del señor Belligoni, que le cobraba cuatro lucas a la gente. Otra cosa muy distinta es decir lo que dijo Cristina, que todos le cobrábamos a la gente, que todos maltratábamos a las mujeres, todos. Acusar a uno no es lo mismo que acusar a todos. Barbisky, ¿o querés que te recuerde tus fechorías en el pasado? Sin ir más lejos en este gobierno, no hace falta más que recordar quién reveló a la opinión pública la vacunación de privilegio, ¿no? Y hizo que la derecha se hiciera un picnic con todos nosotros. Bueno, La Plata hace eso, con Navarro, con Barbisky. Los alcahuetes, los obsecuentes, son paradigmáticos. Miren, hoy Cristina está rodeada de ese tipo de personajes, alcahuetes, obsecuentes, que hacen estas cosas. Y que tenemos a Cristina en el peor momento de su historia. En el peor momento de su historia. Quiero decirles algo. A mí el discurso que hizo el otro día no me disgustó, ¿eh? Fue un buen discurso, transitando la normalidad, sin agresiones para Alberto. Por eso no entendemos cómo desarrolla este discurso. Por un lado y por el otro aparecen los Navarro y los Barbisky haciendo este tipo de operaciones. Miren, no va a haber estabilidad económica, ni con el tipo de cambio, ni con la inflación, si no hay estabilidad política. Si no se calman los ánimos. Sobre todo, Cristina, si no se calman. Tenemos que enfrentar una semana muy difícil. Hay que parar la estampida del dólar, hacerla retroceder, la estampida de los precios. El gobierno prometió por estas horas algunas decisiones que las vamos a conocer durante el transcurso del lunes, ¿no? Así que vamos a estar muy atentos. Vamos a tratar de construir en este contexto unidad. Es muy difícil construir unidad cuando en la vereda de enfrente alguien te está diciendo que vos sos cómplice del lawfare y cómplice de la demonización de los movimientos sociales. Digo, no es lo mismo Barbisky lo particular que lo general. Ojalá Cristina, en vez de haber hablado en general, hubiese hablado muy, muy en particular y hubiese puesto a las cosas nombre y apellido. Lamentablemente no lo hizo. Y se generó un quilombo de órdago. Bueno, le dejo esto no para que se enojen, ni para que los aplaudidores o el cristinismo bobo se enfade y me empiece a gritar cosas. Lo digo porque, bueno, tuvimos que soportar este embate, de nuevo, este fin de semana, en el destape y en la M530 Radio Madres. Ojalá que se calmen, ojalá que sientan la responsabilidad que tenemos que tener todos por estas horas de devolverle la paz y el equilibrio al pueblo argentino. Que tengan muy buenos días. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!